Con un usted disculpe, así es como dejaron libre al señor José tras haber sido extorsionado por policías estatales mexiquenses. El señor José se dedica al campo, es originario del estado de Veracruz y en Ixtapaluca encontró un lugar para desarrollarse económicamente. Sin embargo, fue víctima de los abusos que los policías del estado de México cometen a diario. Me subieron a la patrulla nomás y me dijeron, un poli se trajo mi moto y me subieron a la patrulla y me trajeron directo hasta el MP que ahí iba a estar detenido porque no traía mis placas de mi moto. Ya ahorita ya me pidieron una disculpa que nada más era checar mi moto, pero ellos, mi moto ya me la liberaron, ya me la dieron ahorita, pero pues ahorita todavía estoy aquí. Don José Enrique fue detenido cuando se encontraba en un mercado comprando el mandado y por no traer placas en su moto, lo comenzaron a extorsionar. Don José dijo que contaba con el dinero justo para realizar sus compras, por lo que fue trasladado al MP de Ayotla. Así como el señor José, miles de mexiquenses sufren a diario este tipo de actos de abuso de autoridad por parte de los policías del estado de México. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.